Me complace mucho ser partícipe de esta iniciativa impulsada por el sistema DIF estatal. En este auditorio en algo tan importante, rescatar los valores, rescatar la conciencia, rescatar al poblano. Por ello, debemos hacer un alto en el camino y como sociedad, regresar a una vida de honestidad, generosidad, respeto, paz, responsabilidad, igualdad y solidaridad. Por ello, nuestra tarea común es reforzar los lazos y vínculos para nuestra comunidad, inculcar valores a temprana edad, fortalecer el núcleo familiar y consolidar una auténtica cultura cívica. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación de esta campaña, que tiene como finalidad formar una gran alianza que promueva los valores, los principios y las reglas básicas de convivencia que han sido tan olvidadas en estos tiempos. Durante un año, emprenderemos una campaña en la que difundiremos 12 valores. Es hora de actuar por nuestras familias, por Puebla, por México, por nosotros. Este día tenemos la gran oportunidad de dar un paso agigantado para marcar la diferencia, hacer algo en nuestras vidas y por nuestras vidas. Deseamos seguir siendo promotores del cambio que queremos para nuestra sociedad. Me complace mucho ser partícipe de esta iniciativa impulsada por el sistema DIF estatal. En este auditorio, en algo tan importante, rescatar los valores, rescatar la conciencia, rescatar al poblano. Por ello, debemos hacer un alto en el camino y como sociedad, regresar a una vida de honestidad, generosidad, respeto, paz, responsabilidad, igualdad y solidaridad.